la forma hola maxi fanáticos continuamos con el desafío 20 años y hoy box de aire un box muy accidentado quédense hasta el final porque les tengo el adelanto del próximo capítulo ya que se viene algo muy grave en el desafío empezamos hoy con omega y le están diciendo todas las verdades a gaspar todos en la cara nos sentimos un poquito incómodos con que una empresa se hablar de tu mamá que no es que tu mamá no sea importante pero a veces quieres brillar demasiado pero pero como que no traten de minimizar mis cosas y lo hago para los demás ustedes están de acuerdo con lo que le dicen los compañeros a gaspar déjame tu opinión sobre gaspar en los comentarios por favor ahí están hablando y es mejor decir las cosas de frente eso me parece muy bien es aquel que lo reconoce en otros entonces cuando no habla desde ese ego a mí no me gusta ahora kevin kevin está al borde de cometer un error le he dicho a kevin varias veces kevin por favor te vas a quemar con ese fuego natalia no sé de ella es celoso no no cruzar esa ficha eso es una parte estoy intentando salvar tu relación si se nota que cree eso está bien obvio que opinan ustedes del comportamiento de natalia déjenme un comentario por favor no lo deja ni a sol ni sombra ahora las chicas de alfa le meten presión a santiago como el que no quiere la cosa le meten una presión a santiago y ya los otros equipos se dieron cuenta qué opinan de eso ustedes déjenme un comentario les parece bien eso hay que incentivarlo no me estás ni siquiera la presión que tiene yo soy el de la épica ay dios santiago santiago por favor mientras tanto en omega discuten algunas cosas de la alianza y esa alianza está más firme que nunca omega y beta son un sapo que pusieron a armar guerra ellos me mandan a mappi por favor citó ya hay unos pasitos no sirvió de nada la gestión de mappi sabían ustedes eso cierto que no iba a servir de nada la gestión de mappi ahora las chicas de beta de frente glob y valentina no están nada contentas con la actitud de marlon y está reiniciando ciclo tranquilito no es tan fácil pero también invito como no hacer tantos con para hablar del que fue como tal valentina y lo tienen en el equipo beta ay dios mío esto está que estalla glob en cualquier momento eso es una bomba de tiempo ahora andrea andrea empieza a hacer sus preguntitas por ahí picante en alfa tienen una situación particular y es que quedan solos y cómo sientes ese apoyo de los alfa para lo que viene para ser la ganar toda para 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 traer victorias y para eso es poco pero dices lo que es pero nada no la veo tan convencida natalia en verdad vámonos a la pista vamos a ver cómo es la prueba de hoy porque se ve que es una prueba muy accidentada como que va a estar muy difícil veamos en el equipo pasará por los aros suspendidos y la plata colgantes que desembocan en las cuerdas su vida balancear el cilindro e introducirlo en una seguridad carnal el primer equipo en completar el rey ahora vamos a lo que nos gusta nosotros a la competencia al box de aire vamos a ver quién será el ganador en la en el día de hoy quien se llevará el beneficio vamos allá vamos listo ahora si pusieron a la duda a empezar a empezar a empezar vamos sonriera la pista hasta ahí muy parejos karen y arandu mientras que alejo alejo le ha costado un poquito más este box de aire lo hace bien pero le cuesta un poquito más y arandu empieza a marcar la diferencia vea vea naranja bueno vamos alejo vamos a lejos arandu es contundente arandu y kevin son mis dos favoritos para llevarse este desafío son implacables en la pista ahí va karen cumpliendo pero arandu saca una diferencia increíble cuál es su participante favorito del desafío de los hombres déjame un comentario por favor se queda karen por primera vez veo en una pista a karen que se quedó se quedó perdió mucho tiempo karen del equipo alfa mientras que karen estaba allí caro la isa que guarantú salió a carrera ya se devolvió a carlón miren a karen miren está ahí todavía arrancó glock y no le favoreció la pista en el primer intento después glock cumplió ahora darlin asume la responsabilidad se va con toda beta y karen todavía mira y santiago en la pista de aire esto es increíble darlin hizo muy bien la pista aprovechó la ventaja pero al regresar ahí es donde empieza a flaquear el equipo venta esto por el pie empieza de nuevo glock y glock cumple hace la pista bien ella cometió un error pero fue muy cerca mientras que darlin se equivocó llegando y luisa luisa es un misil campanita literal como decimos en colombia votó el chupo votó el chupo campanita estaba furioso diciéndole instrucciones ahí a luisa llegó luisa y sale lina no es un karma cuando veo santiago en esta pista de aire verdad si es una sorpresa yo esperaba que se cayera santiago que fue lo que pasó pero yo hice yo hice se cayó yo y fer y darlin se cae de nuevo esto está increíble esta pista no sé yo y y y y y y que vinas a salvar la dignidad del equipo alfa que hoy está por el suelo ahora arranca campanita llega luisa sale campanita lina muy bien por lina ojo que lo está haciendo vamos campanita no y y y y y y perdón que me tropecé el micrófono salió dixon dixon también cumplió lo hizo bien de nuevo joyfer pero joyfer en esta oportunidad también cumple en su segundo y que arrancar de nuevo suro peta para definirse a definir campanita estaba exhausto pero llegaron en prácticamente un foto finish con darling los dos a definir y es que tuvieron bastantes errores todos los ejemplos en esta mesa veamos la definición ahí va van muy cerca y darles y quien llega aquí en primer puesto y llega exhausto campanita darling estuvo muy cerca como viste la actuación de darling la actuación de campanita que votó el chupo segundo lugar para betta segundo no y 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 ya está molesto de tanto perder vamos a ver que le que beneficio le envía el equipo omega a betta ellos son unos ahora quienes ocuparon el segundo lugar a los betta harina de maíz los embutidos andrea y tenemos el primer chaleco de sentencia omega muy bien a sus casas gracias gracias era lógico que le dieran ese beneficio campanita tuvo una descompensación y tuvieron que llevarlo a que lo atendiendo a que lo atendieran que le dieran oxígeno para reponerse aquí está el campeón el campeonato el campeonato el campeonato el campeonato también no pudo ir a Santiago, Santiago empieza a quejarse Porque tal vez él siente Que está retrasando al equipo Es un tipo consciente, se siente mal Y Kevin lo impulsa Por primera vez veo el liderazgo de Kevin No va a haber descanso ni para él ni para mí No va a haber como me termino de sentir Que me hice la vuelta Que la mano Que se me presentó una piedrita Antes no la voy a saltar Él tiene que llenarse de motivos Tiene que impulsarse Santiago ¿Qué piensan ustedes de que Santiago se vaya? ¿Entraría en su reemplazo Francisco? Que también es favorito para ustedes Ahí va el chaleco De ponerle el chaleco a las personas Que no han ido a muerte Karen con toda Claro que sí Y bueno Están hablando en Omega Porque recuerdan la pataleta De Campanita Bueno Están discutiendo Y estoy seguro Que ellos son un equipo Que se lo van a decir de frente Campanita empezó a decirle Hácelo el columpio Hasta Mappi lo está haciendo Mappi empezó a hacer Lo que nosotros le estábamos diciendo Alún Estaba todavía Por lo que había pasado por noche Como si hubiera hecho berrinche Yo lo vi Como si él se hubiera soltado No Eso se lo van a decir de frente Y esta actitud Que tiene Alfa Con las chicas Me hubiera gustado verla Cuando los hombres Quedaron enchalecados Eso es un equipo Apoyo Brindar apoyo A los compañeros Para volver Amor de Dios Para con eso Yo creo en ustedes Eso es Así es Y Santiago Que ha sido uno de mis favoritos Porque es un excelente líder Una excelente persona Ha flaqueado en las últimas pistas Y eso es la verdad Ustedes que opinan Será que Santiago Se va O no se va del desafío Que opinan ustedes Si Santiago decide Abandonar Regresaría Francisco Bueno También es una excelente ficha Y nos cae muy bien Un excelente competidor Ahora los voy a dejar Con el adelanto Del próximo capítulo Y al final Estaremos analizando Que puede pasar Hoy en el desafío Entré a una de las casas Y encontré algo Es una falta grave Grave a las reglas del desafío Es jugarle sucio A los otros equipos No se hizo con ninguna mala intención Las intenciones no cuentan Solo los hechos Las reglas Aquí en el desafío No son negociables Incumplir las traerá Consecuencias Que nadie quiere aceptar Lo que pasa con un participante Impactan A todo el equipo ¿Qué? ¡Uy no! Desafío 20 años Mañana 8 de la noche Dios mío Esto se ve En realidad Grave ¿Cuál sería la falta Que cometería la persona? Porque dicen Que fue uno Y que afecta A todo el equipo Entonces esto me pone a pensar Y a reflexionar Sobre lo que ha venido pasando Estos últimos días ¿Quién ha estado más al filo De romper las reglas En el desafío? Para mí Marlon Marlon intentó sacar un dinero Y hay muchos rumores Desde hace rato Filtraciones Que dicen que Marlon Se iría expulsado Del desafío Por una comida Que le daría a Luisa ¿Será que no es eso? Y que es una comida Que guardó Marlon Yo no lo estoy asegurando Les estoy comentando Lo que se ha hablado En redes En filtraciones Sobre este hecho En el desafío ¿Será Marlon? Por la cara Que le vi a Luisa Y por la reacción De Marlon En el adelanto Yo podría decir Que es Marlon No lo aseguro Puede ser cualquier equipo Pero para mí Puede ser Marlon Si vieron mi miniatura El día de ayer Iba conectada Con todo esto Y en la miniatura Que dije Si sigue Actuando de esta manera Lo van a expulsar No lo puedo asegurar Pero creo que puede ser por ahí Ahora Quiero que ustedes Me dejen Todas sus opiniones En la caja de comentarios Quien creen Que será expulsado Será una expulsión Será un castigo Para todo el equipo Déjenme su opinión En la caja de comentarios Quien cree Que sería el de la falta Familia Por favor No olviden suscribirse Activar la campanita Dejarme un comentario Para que YouTube Siga recomendando Todos mis contenidos Ya sabes donde estás En máximo entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti Chao familia Chao